Bien, hermanos, Lambretta Mod Contra X80 Ah, es el Proto, vale, vale De momento, güey, dije, güey, qué pedo, qué es el X80 Pero es el Proto El Proto X80, vale, vale, me sirve Vamos a darle, chicos, todos los... Ah, no, mira, hay verdes Pero bueno, ya no me agarro un verde, ni pedo Vamos a darle, chicos Vamos a darle, no, no, no Van con motitos, van con motitos las señoras Las señoras que se van a caer de la moto Y nunca mejor dicho, eh Todas las señoras traen motonetas, ¿a poco no? ¿A poco no? ¿Me lo van a negar? ¿Han visto una señora con moto deportiva? No, ¿verdad? Todas las señoras van con motonetas Si tú manejas motonetas, eres una señora Ok, no, pero bueno, a ver, me refiero a que todas las señoras Van con motonetas Espérate, 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 espérate Espérate, 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 espérate Uy Espérate, 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 espérate Espérate, espérate, espérate Uy, te quedaste afuera, señor Mr. Falangelo ¿Lo maté? Ah, que no lo maté No lo maté, ni lo saqué Sí, güey, sí lo saqué No sé, hermano, no sé, la verdad Cuidado, a ver, se nos va un camarada Se nos adelanta ¡Bueno! Chicos, necesitamos ayuda Venga, venga, bro Uf, te choqué, hermano Lo siento Necesitamos ayuda, chicos Se lo van a pasar en cualquier momento No saben ni por dónde les vamos a llegar Bueno, este güey tiene el culito de acero Desgraciado No, 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 no Se escapan, ¿eh? ¡Uy! Pensé que salía, ¿eh? Pensé que salía Ah, vale, que ya van sin motos Ya van sin motos Mira nomás Vlad Strigol, gracias por el hosteo Bueno, espérate ¡Ay! Epa, no, no me digas que no Deniland, bienvenido Gracias por el hosteo que diga ¡Fua, loco! No, 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 no ¡Quítese, señora! ¡No! ¡Se lo pasó un güey! Se lo pasó un güey A ver, a lo mejor no llega, ¿no? ¡Fua! Se lo pasó un cabarada, ¿eh? Se lo pasó, vale, vale Chapilla mató a Abdi Pero hay un güey ¡Ay, carrey! ¡Cómo me gustaría matarte, cabrón! Pero no puedo Y no pude Se acabó la fiesta, chicos Ganaron ellos, ¿vale? Esta ronda ganaron ellos ¡Fua, loco! ¡Qué bien lo hicieron, eh! ¡Qué bien lo hicieron! Me gustaría saber quiénes No, quiero saber quiénes son los rivales Que se lo pasaron de mano Para felicitarlos ¿Es el Brian? ¿Eh? ¿Se cayó el directo? A ver, ¿es el Brian? Vale, ya se lo pasaron, chicos Sí, ¿verdad? Sí, están ahí arriba Sí, ya se lo pasaron F en el chat Vámonos a matar Antes de que ellos Nos maten a nosotros Es triste, ¿eh? No hay sumo ¿Quién dice que no hay sumo? Claro que puedes jugar Amigo Kirk Bruja, ya es hora de morir Brujita Ya es hora de morir Brujita Brujita Es hora de morir Brujita Adiós a la bruja, hermano Ya estaba tardando Bueno, chicos A ver Estuvo muy cabrón la cosa ¿Qué pasa? Bueno, chicos